Hace cinco años que deportaron a nuestra jefa y yo me quedé a cargo de mis cuatro hermanos. El patas cuidará y protegerá a sus hermanas. ¿Hicieron qué? Cueste. Día que perdamos, día que pierden tus hermanos de parco. Lo que le cueste. Los guerreros podemos hacer cualquier cosa, cualquier cosa, pero no nos mentimos entre nosotros. La Biblia Perfecta. Proyecto Teleamazon.